Hola a todos y a todas, buenas tardes, buenos días, depende de dónde estéis escuchándonos. Soy Miguel Saura, bienvenidos una vez más. Este será un webinar muy especial ya que contamos con la participación de MyTubKidBoom, que es una colaboradora de Neflora y presidenta de la asociación Ada Igui, además de presidenta de la Federación de Asociaciones de TDH de España. Pero antes de empezar con la entrevista que le vamos a hacer, si sois nuevos por aquí y quería señalaros que tenéis disponible otro webinar que solemos hacer en Neflora. Lo podéis ver desde el blog de Neflora, también podéis acceder a él desde la página web o si lo queréis más fácil nos lo podéis pedir directamente a nosotros respondiendo al correo que os llegó de participación, mandando un mail a costumer.neflora.com o también por todas nuestras redes sociales. Siempre es positivo contar con las redes de contactos de LinkedIn y tenéis nuestras noticias desde Twitter, Facebook y más visual siempre en Instagram. En este webinar hablamos de diagnóstico clínico, neuropsicología de la memoria, precios de investigación, trastornos del neurodesarrollo y hay profesionales como Gabriel Pérez, Unai Díaz, Manuel Fernández o, por ejemplo, la institución de INECO en Argentina. Todas estas personas, bueno, pues ya sabéis que colaboran con nosotros para tratar de hacer una divulgación científica y que esta comunidad se enriquezca de todos nuestros conocimientos. Entonces, gracias a todos los que participáis activamente, la intención de que esto sea en directo es que podáis hacer preguntas, lo cual hace que se enriquezcan muchísimo estas sesiones. Y bueno, ya dicho esto, nada Maite, muchísimas gracias por participar. Es súper especial que estés hoy aquí con nosotros porque además mañana es el día nacional de TEDH aquí en España. O sea, es un día súper especial. Muchísimas gracias. A vosotros por darnos el espacio, por darnos el punto. Qué guay. Cuéntanos un poco, ¿cómo llegaste a esta locura de estar presidiendo? ¿Desde dónde comenzó todo? Pues a ver, comenzó, yo creo que cuando nací. Lo que pasa es que, claro, lógicamente no lo he sabido. Hasta unos años más tarde. Bueno, yo tenía, empecé un poco desde la parte más profesional. Yo tenía con unas compañeras un gabinete psicopedagógico. En San Sebastián, de repente, se formó una, bueno, se reunió un grupo de padres que formaban una asociación, que era la Asociación Adaegui. Primero era una delegación de Vizcaya y luego ya se creó la asociación como tal. Y los primeros años de la asociación, bueno, pues nadie se atrevía a dar el paso, a llevarla y ser la presidenta. Y los primeros cuatro años de la asociación fui yo la presidenta de Adaegui. Luego ya lo que hice fue aparcarme un poco de la asociación y preocuparme un poco más de la parte de profesionales y desarrollar la intervención y el seguimiento. Aparte de eso, bueno, yo tuve dos hijos y cuando tuve mi segundo hijo, pues se empezaba a ver cosas, bueno, muy relacionadas con esto del TDAH. Bueno, se diagnosticó a mi hijo con nueve años, si no recuerdo mal. Y detrás de todo eso, pues al final fue un proceso personal en el cual esto de dónde viene, yo me veía muy reflejada en él. Me veía ahí y me veía a todo el mundo. Otra cosa es que la gente se atreviese de alrededor a decirme, Maite, perdona, pero bueno, acudí a un profesional, a un psiquiatra, me hizo una valoración, me hizo un diagnóstico y pues confirmó lo que todo el mundo sabía, gritos casi casi, que el TDAH había sido parte de mi vida. Unido con todo esto, pues luego va desarrollándose la asociación, va creciendo, la asociación entra en la Federación Española, entro yo en la Junta de la Federación Española como representante de la asociación y en el 2018 tiene que haber un cambio de Junta Directiva y me tiro a la piscina, como suelo hacer yo muchísimas cosas, y presentamos una candidatura a un maravilloso grupo de trabajo de padres y de madres y ahí estaba yo. Y desde el 2018, pues soy la presidenta de la Federación Española también. Qué bueno, qué bueno. Entonces eres madre, eres psicopedagoga, eres presidenta de una federación, presidenta de una asociación. De la asociación y coordinadora en este momento ya, solo soy la coordinadora de profesionales. Vale, vale. Vamos, que como me dijiste la otra vez que era lo de los gorros, ¿no? Eso es, tengo muchos sombreros y dependiendo en qué ámbito, pues me coloco más uno, me coloco más otro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Porque además yo sé que las asociaciones, bueno, es algo que tenéis un montón de acciones y tenéis un montón, vamos, hacéis un montón de servicios. ¿Cómo funciona una asociación? Bueno, al final la asociación, igual que la federación, se crea por las necesidades que las familias ven, ¿de acuerdo? Hace 20 años, que es cuando se formó la federación y la asociación de Ipuzkoa, pues sobre todo la federación, estamos hablando de necesidad, de verse perdidos, de verse totalmente marcados en la sociedad, de que nadie les entendía, bueno, y necesitaban unirse para crear fuerza. A partir de ahí, luego los servicios se van creando en cada asociación, no todas las asociaciones tienen los mismos servicios, pero al final un poco los servicios van unidos a un acompañamiento de la familia, bien sea a nivel individual padres o a nivel de grupo con los padres, a nivel individual con el niño, adolescente o adulto, y al final un poco es acompañar a la familia, formar, dependiendo cuál sea el servicio, si estamos hablando de una atención temprana es arrancar con ellos, más formar y más que tomen conciencia de qué está pasando, si ya estamos hablando de una intervención a nivel psicopedagógico, pues ya estamos hablando de trabajar mucho más con los adultos, con los niños y adolescentes, en las diferentes necesidades que a lo largo de toda la vida van surgiendo, y cuando estamos hablando de grupos, pues también esa fuerza que da el sentirte arropado, el sentirte parte de y el que me entienden, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces, claro, porque eso es desde un punto de vista como súper, no solo es interdisciplinar, sino además se hacen de distintos ámbitos, o sea, esa formación y ese servicio, ¿a qué nivel lo dais? ¿Es familia, menor, centro? Al final hacemos familia, que es nuestra prioridad, bien sea menor o sea adulto, después centros escolares, efectivamente, estamos trabajando mucho con los colegios a través de tutorías, algo más individual que sea de los niños, o también a través de talleres, es decir, formación de claustros completos en un momento determinado, y estamos dando un poco más ese otro paso también ya a la formación en espacios de ocio, como puede ser un club deportivo, como puede ser una escuela de arte, es decir, al final el niño, el adolescente y el adulto tiene TDAH en todos los ámbitos, no solamente tiene en el escolar, por lo tanto, todo el mundo tiene que saber, y sí que es verdad que ahora, poco a poco, lo que estamos empezando a trabajar, tanto de la federación como de las asociaciones, es mirar hacia el adulto, las necesidades a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel individual, de autocontrol, gestión, y estamos un poco arrancando ya en esa siguiente fase, que nos la están demandando, y que es lógico, porque está ahí. Claro, te iba a preguntar cómo se recibe esta formación, pero me dices tú también que la demandan, o sea, esto es algo que las propias instituciones se dan cuenta de que están rodeadas de personas que tienen esta neurodirigencia, este TDAH, y que no saben muy bien cómo manejarlo. Es así. Si hacen la demanda a ellos, ¿no? Al final nosotros ofrecemos, por medio de las familias, y por medio de las bases que tenemos de centros, etc., nosotros lanzamos la información, tenemos la posibilidad de esta formación, de este taller, y son ellos los que se acercan. Eh, pues a mí me interesa para mi colegio, eh, pues a mí para mis entrenadores me parece muy buena idea. Vuelvo a repetir, en adultos todavía nos queda esa asignatura pendiente del ámbito laboral. En el ámbito laboral sobre todo, ¿no? Porque, claro, ¿cómo puede afectar el diagnóstico de TDAH a un adulto en su situación laboral? Yo creo que tenemos, mira, ayer estuve en una reunión con dos adultos de la asociación que están queriendo hacer una campaña y que probablemente, pues sea un arranque de algo nuevo, ¿de acuerdo? Y más viniendo de ellos como adultos. Y efectivamente afecta, claro que afecta. Afecta en su calidad de trabajo, es decir, en que me manden varias tareas y que a mí también me cueste gestionarlas. Me afecta a nivel de mi propia autorregulación, mi planificación, mi organización, la gestión muchísimas veces en la interacción con mis propios compañeros o con mis jefes, ¿no? En salidas de tonos, en un momento determinado por mi falta de autocontrol, mi falta de gestión, la frustración, es decir, claro que todo eso afecta, pero ellos me decían ayer, y dicen, ya, y lo bueno que tenemos las personas con TDAH, y es cierto, es cierto, o sea, al final hiperfocalizan cuando quieren algo, son mucho más sensibles, son mucho más imaginativos, puedes contar con ellos para casi todo, es decir, tienen sus pros y sus contras, pero sí que es verdad que hay que conocer las dos partes, porque a lo mejor si potenciamos esos pros, los contras desaparecen, y en muchísimos de los adultos es lo que pasa al final, que no hay esa sensación de qué mal estoy en mi ámbito laboral, pues porque al final potencio todas mis virtudes y soy capaz de gestionar y de autorregular de alguna manera pues los déficits que puedo seguir manteniendo desde la infancia, ¿de acuerdo? Que no todos los adultos mantienen los déficits ni mantienen las dificultades ni las necesidades. ¿Tú crees que hay ahora mismo algún estigma con el diagnóstico? Por supuesto. Desde el momento en que el adulto oculta que tiene TDAH, desde el momento en el que un adolescente no quiere contar que tengo TDAH, ahí lo tienes, no hace falta mucho más. Es decir, a veces prefieren el que no les entiendan a verse señalados. Es durísimo, pero es así. Sí. Claro, entonces aquí lo que pretende la asociación y la organización es tratar de que la sociedad y todo el entorno por el que vaya a pasar la gente que pueda o no tener TDAH sea al final un entorno seguro, que tengamos las herramientas para poder lidiar con este tipo, con esta forma de ser, con estos impulsos, este tipo de de divergencia. Entonces, por ejemplo, cuando me mencionas los tipos de talleres que hacéis, me comentabas el otro día un taller que me llamó mucha atención que es el taller de hermanos, nos cuentas un poquito cómo... A ver, yo siempre digo que son los grandes olvidados y además normalmente son olvidados porque funcionan solos, pero es que también se han visto obligados a funcionar solos. Es decir, el niño o la niña con TDAH lleva tanto tiempo, lleva tanta necesidad de estar con él que los hermanos es como que van andando solos y van funcionando solos y a veces casi ni nos acordamos de que están ahí y luego nos entra ese sentimiento de responsabilidad de no le estoy dedicando el mismo tiempo, etcétera. pero sí que es verdad que también necesitan entender. A mí cuando me dicen no, es que mi madre y mi padre me dicen que tenga paciencia, pero jolín paciencia, ni que ellos tuviesen paciencia y es cierto, es decir, no le puedo pedir a un niño y lo mismo cuando le responsabilizo muchas cosas, es que ya sabes lo que tiene tu hermano, tienes que entenderle, tienes que comprenderle, hombre, pues sí, pero no deja de ser otro niño o no deja de ser otro adolescente con otras necesidades. Entonces sí que es verdad que muchas veces se sienten desplazados y hay que trabajar con ellos y normalmente el taller de hermanos siempre tiene dos vertientes, una, entender qué le pasa a mi hermano, pero la otra también darles un espacio a ellos de desahogo y de poder recoger lo que ellos también necesitan. Totalmente. Entonces, bueno, claro, o sea, todo esto que se hace, antes se hace cuando tú empezaste, ¿cómo era la cosa en comparación ahora? Mira, yo siempre pongo un ejemplo de los grupos de terapia. Cuando empezamos hace 20 años a hacer grupos de terapia, el grupo de adolescentes podían ser de 5 o 6 chavales como máximo, ¿de acuerdo? Y en muchas ocasiones eran adolescentes que no se había tratado, que ni siquiera se sabía lo que habían tenido y que estaban recién diagnosticados, no había habido una intervención de ningún tipo con ellos, ¿de acuerdo? De repente le sueltan la bomba, tu hijo tiene TDAH hace 20 años, ¿qué es eso que me estás diciendo? ¿De acuerdo? Y en esos grupos solíamos estar dos profesionales con 5 o 6. En alguna ocasión el conflicto llegaba a las manos por la falta de autorregulación y había que llamar a los padres para separarlos. En este momento los grupos con una buena intervención y con un seguimiento y con una atención temprana, con un diagnóstico temprano y con esa continua entregada en mostrarles las muletas que tienen con todo eso que hacemos diariamente tanto en el centro escolar, la familia, las entidades, lo que se trabaja con ellos. Yo este año tengo un grupo de chavales de tercero y de cuarto de secundaria con 14, 13, 14, 15 años. Estoy sola, estoy con una compañera, pero estamos funcionando 15, 16 chavales y no hay ningún problema. Es decir, todo lo que era entonces el desconocimiento que para nosotros mismos porque tampoco sabíamos en nosotros, yo siempre digo a las familias, hemos aprendido con vosotros. Es así, o sea, para nada, a ver, ¿en qué universidad te enseñan sobre TDAH? Igual. Te pueden enseñar lo que es, pero la realidad de una persona con TDAH es ninguna. O sea, aprenden el día a día y es importantísimo cuando empezamos, empezábamos todos desde el desconocimiento casi absoluto de lo que había que hacer y de lo que había que tratar. Todo eso está superadísimo. Tanto los profesionales que estamos en las asociaciones, en las entidades, como muchísimos de los profesionales a nivel médico, menos mal, a nivel sanitario, a nivel educativo, saben de qué hablamos y saben tratar a esas personas. Por lo tanto, la gravedad de la sintomatología y la gravedad de las consecuencias siempre va a ser menor que hace 20 años. Ahora mismo, si un TDAH pasa desapercibido y no recibe la atención que le puede dar una asociación o que se le puede dar desde una clínica, ¿qué consecuencias ves que puede tener para su vida? ¿Por qué es importante que una persona sea diagnosticada y sea atendida o llegue a la asociación? Yo creo que la primera porque es necesario que entiendan qué les pasa. Es decir, si yo no sé lo que me pasa voy a considerarme lo peor del mundo mundial que muchos adultos te lo dicen. ¿De acuerdo? Es decir, simplemente para su autoestima, para su gestión y cuando yo sé lo que me pasa puedo poner muletas y remedios y estrategias. Si no, nunca voy a poner nada. Yo soy así y soy así. Ya solamente para él, para su desarrollo personal. Pero lo que está clarísimo es que si no hay un diagnóstico y no hay una intervención funciona según la suerte en la familia en la que nazca, en el entorno en el que tenga y los recursos en los que tengan alrededor. Y eso puede traer consigo una mayor delincuencia, un mayor consumo, una mayor riesgo de incluso a nivel familiar de mayor agresividad. ¿De acuerdo? A nivel personal, aislamiento social, fracaso escolar, lógicamente, es casi lo último que digo porque creo que es lo que realmente podríamos decir que casi menos importa. Sin una constancia laboral, no una pareja fija, es decir, todo eso nos puede llegar a pasar. Si no hay un buen diagnóstico y no hay una buena intervención a lo largo del tiempo, una buena intervención no es hoy o mañana, es decir, en cada momento evolutivo de la persona va a necesitar determinadas herramientas y es importantísimo que la reciba. No podemos mirar al otro lado, no podemos decir esto es una tontería, no es cierto, y es un poco la campaña de mañana, no a donde nos movemos, es decir, no es cierto, las consecuencias pueden ser muy graves y ya no para él, para él sí, pero también a nivel social, ¿de acuerdo? Sí, porque, bueno, ahora mismo lo que tú dices, las herramientas, los protocolos que detectan, bueno, en mi opinión, en comparación es lo que hemos dicho antes, hace 20 años, a nivel infantil-juvenil sí creo que ha mejorado mucho la cosa, pero un adulto ¿cómo se da cuenta que tiene TDAH? ¿Cómo llega a la asociación un adulto? Pues dos razones, porque es un padre o una madre que han diagnosticado a su hijo o a su hija, o la otra opción porque el deterioro social, personal, laboral, es grande y normalmente esos adultos que están llegando ya estamos hablando de comorbilidades, estamos hablando de otras dificultades añadidas o de que se han desarrollado otro tipo de, se han desarrollado otro tipo de patologías, ¿no? Entonces la mochila ya no es solamente un TDAH. ¿Cómo se reintegra una persona que pasa por ahí? Pues con mucho trabajo personal y teniendo realmente a su alrededor tanto profesionales como inicialmente un entorno de familia y de gente cercana que acaba aprendiendo, que acaba entendiendo, pero sobre todo un trabajo personal y con muy buenos profesionales alrededor. por eso es tan importante y se reclama profesionales especializados, profesionales que sepan, que entiendan, que sepan hacer un buen diagnóstico en la edad adulta, que sepan hacer una intervención adecuada en la edad adulta, es imprescindible que se formen en TDAH. ¿O derivan a la asociación desde la clínica? La verdad es que normalmente las personas que vienen a las asociaciones porque han cotilleado ellos en internet o porque alguien cercano les habla de las asociaciones. Sí que hay profesionales puntuales que sí que derivan a las asociaciones, pero también digo, es decir, la asociación es como ese recurso de estoy perdido, estoy abandonado. Si el profesional es bueno, no va a estar perdido y abandonado, igual no nos necesita tampoco a la asociación, ¿de acuerdo? Sí, pero bueno, al final, ¿por qué es recomendable acudir a una asociación? Primero, porque yo creo que es el lugar en el que te enseñan desde la experiencia y desde la formación lo que es el TDAH. Te forman, te acompañan, te asesoran, te empoderan ante tu propia familia a veces, es decir, ¿cómo explico a mi madre, cómo explico a su tío que mi hijo tiene? Les empoderamos a nivel social y sobre todo les damos un apoyo continuado, es decir, hay familias que no las ves en años y de repente algo pasa y estamos ahí para ayudarles, ¿de acuerdo? Y al final sí que es cierto que por otro lado todo eso lo que hace que la asociación haga es una reivindicación social, una reivindicación a nivel político, sanitario y educativo, es decir, la asociación además de la ayuda directa a las familias y a los profesionales que están alrededor de las personas con TDAH, hacemos un trabajo de reivindicación, de lucha, es de lucha diaria para defender los derechos de las personas con TDAH que no dejan de ser los mismos derechos que el resto de las personas, es decir, yo tengo derecho a un trabajo digno, independientemente de mis limitaciones, todos tenemos limitaciones, aquí perfectos no hay absolutamente nadie, pero también tengo derecho a poder decir tengo TDAH pero puedo hacer el mismo trabajo que haces tú, es que no podemos basarnos en no, como tiene TDAH este trabajo no lo puede realizar y hay en sitios en los que nos está ocurriendo, es decir, hay en ámbitos muy concretos en los que TDAH fuera y dices, bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor puede realizar el trabajo de otra manera y utilizando sus potenciales que otra persona no los tiene, ¿de acuerdo? Entonces sí que es importantísimo y al final las asociaciones lo que van a hacer es esa lucha por los derechos de las personas con TDAH y de una manera unida, al final yo siempre digo que la unidad hace la fuerza pero es que es cierto, o sea, no es lo mismo ir una federación a una institución diciendo detrás mío hay 58 asociaciones y está el apoyo de las federaciones autonómicas a ir una persona y tocar un timbre, es que no es lo mismo. Entonces eso también lo hacen las propias familias porque sí que es verdad que no nos tenemos que olvidar que las asociaciones las forman las propias familias, las asociaciones son familias, son personas con TDAH que en su momento han tenido unos recursos que se les ha ayudado pero que ahora ellos están haciendo ese trabajo de devolución con las personas que vienen por detrás. Es imprescindible, yo creo que la labor de una asociación a nivel de defensa de derechos es imprescindible pero también es imprescindible para apoyar y asesorar a todas las personas que en este momento lo están pasando mal en relación al TDAH en nuestro caso pero cualquier otro tipo de enfermedad o de trastorno mental son importantísimas. El sentirte entendido y comprendido y muchas veces es lo que dicen es que me escuchas me entiendes o sea entro aquí te digo una cosa y parece que conoces a mi hijo parece que conoces a mi marido parece que me conoces de hace 20 años y es cierto y dices no, pues no es la bola de cristal que la tengo aquí puesta no, solo es 20 años de experiencia y 20 años de asociación de ver una situación detrás de otra y yo creo que eso les da muchísima tranquilidad el que le enfrente dice ostras le conoce me hace muchas gracias cuando me dicen pero que pasa que has puesto la cámara en mi casa para saber como actuamos todos no, no claro porque al final yo con esto que me dices veo como tres puntos muy fuertes de la asociación por un lado el apoyo que hacen los propios integrantes entre sí que es esta parte de conocerse y hacer las actividades juntos por otra parte la psicoeducación que se hace a los distintos niveles de centro familia institución y por otro lado pues una parte como de trabajo social en el que se consigue luchar y esto tiene mucho que ver con las actividades que se van a hacer mañana del 27 de octubre que bueno cuéntanos un poquito la agenda que tenéis preparada yo te diría que ya empezaba hace más de una semana la agenda llegamos ya menos mal que hiper focalizamos cuando hay algo que deseamos y que queremos y que tenemos el reto ahí y mantenemos el tipo pero sí que es verdad que a nivel nacional feada llevamos unos desde 2018 con una con un reto desde desde la federación desde las asociaciones hacia hacia lo que son las instituciones que es el encendido en color naranja de diferentes edificios en un pueblo una fuente el ayuntamiento es decir nos hemos ido acercando a las instituciones y hemos solicitado su apoyo su visibilización del TDAH con los edificios en naranja entonces eso se sigue manteniendo el año pasado fueron más de 120 edificios a nivel nacional que se encendieron mañana a la tarde noche ¿de acuerdo? luego este año llevamos un par de años pero hemos creado otros tres retos importantes a nivel nacional os invito a hacerlo ¿de acuerdo? todavía estamos a tiempo mañana todavía los podéis hacer el primer reto es cualquier persona que quiera apoyar el TDAH es descargarse el póster de la jornada que es del día que es el que tengo yo detrás descargárselo incluso en el mismo móvil hacerse una foto y colgarla en sus redes sociales con el hashtag TDAH para toda la vida vamos a intentar petar mañana las redes con la visibilización y con la normalización de que el TDAH es para toda la vida no se nos tiene que olvidar luego lo que quisimos dar es un paso más porque al final las personas que tenemos alrededor todos saben lo que es el TDAH entonces hemos intentado invitar a personas pues que sean famosas que sean más conocidas políticos deportistas músicos en cualquier ámbito social que nos pueden echar una mano y se hagan ellos la foto y en sus redes sociales la cuelguen de tal manera que también lleguen a esa gente que no tiene por qué saber que es el TDAH pero que empiecen a escucharlo un poquito y el tercero lo que hemos hecho es solicitar a nuestros acompañantes de viaje que son los centros escolares porque no nos vamos a olvidar en la edad adulta será en el ámbito laboral llegaremos algún día a las empresas más pronto que tarde pero llegaremos pero sí que los centros escolares mañana dediquen un ratito al naranja un ratito a explicar qué es el TDAH hacerse una foto con el póster con globos con las manos pintadas que lleven algo naranja a los niños de tal manera que hagan lo mismo es decir que cuelguen en sus redes sociales y visibilizar el apoyo y normalizar la existencia del TDAH volvemos a soy muy repetitiva a lo largo de toda la vida muy bien pues me encanta que lo digas porque yo creo que es una iniciativa muy chula y creo que vamos desde aquí ya lo está diciendo Magui que es nuestra compañera que trabaja con las redes sociales que vamos a ir a tope así que nada espero también que los asistentes les parezca buena idea y les parezca algo que que bueno que puedan subir a sus redes sociales y que al final pues cause impacto ¿no? y se consigan pues distintas cosas ¿no? me comentabas también que muchas veces a los adultos y a los niños hay que intentar ayudarles pues asignándoles psicopedagogos con becas para las enseñanzas obligatorias y posobligatorias ¿cómo es esto que me estabas comentando el otro día? a ver dentro de nuestras reclamaciones en el TDAH nos encontramos con dos cosas súper importantes ¿de acuerdo? nos encontramos por una parte en la parte en educación la reclamación de unas becas a ver si lo explico bien ¿vale? para los que no no lo controlen dentro del sistema de becas nacional nos encontramos que hay una partida muy importante para lo que son las necesidades educativas específicas y aquí lo que nos hemos encontrado es que hace unos años las personas los niños y las niñas que tenían TDAH se cubrían los umbrales económicos han ido recibiendo las becas sin ningún tipo de problemas luego fueron de alguna manera ajustando los requisitos y en este momento lo que nos encontramos es que hay ciertos colectivos que sí pueden solicitar las becas y hay otros colectivos como es el TDAH que no puede solicitar las becas y tampoco por ejemplo el alumnado con dislexia tampoco pueden solicitar las becas para ello tienen que tener además o discapacidad o un trastorno de conducta unido con todo esto lo que siempre hemos planteado es todos o ninguno porque lo que es discriminatorio para el alumnado con TDAH es que haya ciertos alumnos que puedan adquirir esas becas con un trastorno X y otros alumnos que no puedan tenerlo porque el trastorno que tienen es el trastorno de atención con o sin hiperactividad ese sería un poco en el ámbito educativo la reclamación está puesta la demanda está puesta y bueno tenemos que ir viendo un poco cómo se va solucionando la situación y luego por el otro lado en el ámbito sanitario volvemos un poco a esa idea del TDAH para toda la vida nos estamos encontrando que realmente el gran problema está en la necesidad de asumir desde la sanidad que el TDAH es un trastorno crónico es un trastorno crónico que en este momento no se considera como tal se cuestiona hasta el tratamiento farmacológico con la edad adulta por lo tanto volvemos a que nos encontramos con muchísimos de los adultos que no pueden acceder a una atención sanitaria adecuada a una salud mental adecuada primero profesionales que no saben ni que asumen que el TDAH están adultos segundo que como no consideramos que es crónico el tratamiento farmacológico casi casi en muchísimos casos ni se da y luego por otro lado que el tratamiento psicológico como el TDAH en adultos tenemos nuestras dudas tampoco lo reciben en la sanidad pública y volvemos a la tristeza de si yo tengo recursos económicos puedo tener todo y si no no puedo tener todo ese es el gran problema entonces a nivel educativo necesitamos que se cubra al alumnado con necesidades educativas específicas con TDAH igual que al resto y en sanidad necesitamos que se asuma que esto no se va a los 18 años y porque además bueno esto es algo que se ha comentado también aquí en algún otro webinar y que también es un debate muy importante lo el reto que puede llegar a plantear hacer un diagnóstico de TDAH adulto porque como lo que comentabas antes hay mucha comorbilidad y entonces muchas veces los adultos con TDAH son diagnosticados antes de otro tipo de diagnóstico antes que de TDAH porque bueno las pruebas no son las adecuadas el método o el protocolo no será adecuado y entonces pues pasa desapercibido y eso es que llegan a diagnosticarlo y luego ya está el punto de que hay que tener diagnosticados qué recursos tiene para llegar a esos tratamientos ¿no? Claro es que ya es una es una lucha y una discriminación continua al final las sensaciones hay hay trastornos de primera y hay trastornos de segunda igual suena muy duro ¿no? pero sí que es verdad que ese desconocimiento hace muchísimo daño a las personas con TDAH muchísimo daño pues porque al final es perder tiempo el tema de las becas ¿no? que decíamos vamos incluyendo a los diferentes colectivos en las becas ¿cómo que vamos incluyendo? y hasta que decidas incluir el trastorno de atención con o sin hiperactividad ¿qué hacemos? ¿qué hacen esos chavales que no tienen la suerte de que su familia le pueda pagar un psicopedagogo? ¿alguien le va a hacer recuperar esos dos tres años hasta que decidamos que tenemos que estar todos dentro? es que es ilógico y por eso hay que intentar apoyar esta causa ¿no? el hashtag y la foto de TDAH para toda la vida que me enteré el naranja es el color de TDAH fue muy bonito por cierto no sé si no sé si de las personas que nos están viendo tienen alguna duda miran me están preguntando por aquí ¿cómo está evolucionando el porcentaje de niños y adultos de TDAH TDAH en España ¿está creciendo? ¿cuáles son los principales motivos de hacer la misma tendencia en otros países? hay algo muy claro al final hablamos de prevalencias generales es imposible tener yo siempre digo lo mismo es imposible tener los datos reales en ningún país pero bueno es inviable porque debería de haber una base de datos nacional en el cual se volcasen tanto los diagnósticos privados como los diagnósticos públicos que desde luego en TDAH no hay creo que no hay ningún trastorno mental esa base de datos en la que tanto los profesionales privados como públicos puedan hacer el volcado de sus diagnósticos unido con esto estamos hablando de una prevalencia de un 5 un 6% en todos los consensos internacionales sobre TDAH en infanto juvenil y estamos hablando de un 2 un 3% que se mantienen en los adultos con TDAH esa prevalencia es así en cualquier consenso en cualquier estudio que vayamos a ver nos vamos a encontrar con que esas son las prevalencias de las que se hablan al nivel nacional ojalá desde el ministerio de sanidad se preocupasen en tener esa prevalencia actualizada porque además esa diferencia de TDAH infantil a adulto ¿crees que es porque se resuelve el TDAH o porque está mal diagnosticado? o sea ¿cómo es posible que haya un 5 o 6% de niños con TDAH y luego un 2% de adultos? se me escapa algo varias hipótesis ¿de acuerdo? vamos a hablar de hipótesis primero voy a empezar por las otras y luego me voy a quedar con la que más me gusta a mí cuando me la escucho ¿de acuerdo? la primera es que el TDAH en adultos no se diagnostica por lo tanto es más complicado ¿de acuerdo? que podamos equiparar otra es que todavía en muchísimos en el ámbito de salud mental todavía hay un gran número de porcentaje de profesionales que a los 18 el TDAH desaparece a los 17 con 11 meses tienes TDAH pero a los 18 ya no lo tienes por lo tanto claro es bueno pues nos perdemos a muchos por el camino ¿de acuerdo? y yo creo que que otra de las que podría ser es que también es verdad primero porque también los estudios avalan que hay una maduración neurológica ¿de acuerdo? es decir que sí que hay verdad que hay un porcentaje de casos en los que hay una maduración neurológica en el cual luego no se ven de alguna manera perjudicados ni en el ámbito laboral ni personal etcétera 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 esa resiliencia y al final la inteligencia muchas veces la doble excepcionalidad también que hace esa superación ¿no? ¡qué guay! pues la verdad que me parece súper interesante lo que hace desde la asociación la verdad que lo ambiro muchísimo creo que la asociación desde la clínica debería de contarse con un recurso más y recomendarla porque hay muchísima información y psicoeducación que se hace sola ¿no? cuando las horas en clínica son tan caras y tan preciadas y tan difíciles ¿no? de hacer llegar a todo el mundo como recurso las asociaciones siempre están ahí y me parece en un lugar pues muy recomendable para todos y que hay que tener en cuenta y que cuanto más gente participa pues al final más cosas se consiguen ¿no? como este tipo de ayudas que al final van a repercutir en que haya más clínica también para todos ¿no? entonces es una sinergia muy interesante que creo que deberíamos todos tener en cuenta o sea que me parece me parece una labor muy muy interesante me parece muy grande la que hacéis y quería si hay algún participante que quiera hacer alguna pregunta o que te da curiosidad sobre las actividades del centro lo que están haciendo a nivel político para la ayuda de las becas o algo de lo que hemos estado hablando por aquí estaremos encantos de responderle yo quería volver a decir que mañana con el hashtag TDAH para toda la vida subáis la foto de colaboración y espero que os haya gustado el webinar que tengáis en cuenta las asociaciones para futuras decisiones y para trabajar también con otros pacientes y nada no sé no sé si quieres decir algo más muchísimas gracias a vosotros por el espacio por el tiempo porque todo lo que sea volvemos a normalizar a que el TDAH se vea y se visibilice como parte de esta sociedad que es que yo creo que el porcentaje es como para tenerlo en cuenta de acuerdo es siempre agradecido por parte tanto de la federación como de las asociaciones y sobre todo de las familias aunque no pertenezcan a ninguna asociación ni pertenezcan a nada seguro que las familias están encantadas de estos espacios que nos dedicáis que bien pues muchísimas gracias y nada gracias a todos los participantes nos vemos en el siguiente webinar